Pues es muy guay, aprendemos muchas cosas. Hay medidas de clases. Hacemos cosas y nos lo pasamos bien. El colegio es una cosa donde se aprenden las cosas y aprendes todo lo que tienes que aprender. Pues que nos enseñes tantas cosas divertidas. Que vayamos a muchas excursiones. Sí, y aprendemos mucho en las excursiones. Pues grandes, pequeñas, de todo tipo. Y también es en donde estudiamos mucho. Aprender a escribir. Educación física, a mí matemáticas. A la mansión del Márquez de Valdecilla, por ejemplo. Sí, fue muy divertido. Y la casa era como la casa blanca. Valdecida. Y ahora es un museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!